Caso 2. Está realizando el internado en la unidad de cuidados intensivos. Su profesor guía le solicita que haga una presentación para la próxima semana sobre la efectividad de la terapia trombolítica en comparación con la angioplastía transcutánea en pacientes que sufren infarto agudo al miocardio. Decide buscar información en PADMED, por lo cual comienza elaborando la pregunta de búsqueda. La pregunta es, en pacientes adultos que sufren infarto agudo al miocardio, ¿es mejor la terapia trombolítica en comparación con una angioplastía para disminuir la mortalidad? Vamos a comenzar elaborando la estrategia de búsqueda. Para esto vamos a buscar los términos MECH más adecuados para las palabras claves seleccionadas. La primera palabra que vamos a buscar va a ser la correspondiente a infarto agudo al miocardio. Ingresando HEART ATTACK aparece el término MECH asociado. Lo vamos a incluir en nuestro buscador. Continuamos con el siguiente término, que es angioplastía. De los 6 resultados, el primero tiene una definición que corresponde a lo que estamos buscando. Debido a que la pregunta se enfoca en la mortalidad, se va a seleccionar como subtítulo mortalidad. Cabe destacar que el término MECH angioplastía incluye dentro del árbol de términos procedimientos como angioplastía por balón, angioplastía asistida por láser y aterectomía de las coronarias. Incluimos el término en nuestro creador de estrategias de búsqueda. Buscamos el siguiente término, que en este caso es terapia trombolítica. Este término nos ha llamado siempre como terapia trombolítica y pueden ver en la pantalla los nombres que ha tenido previamente. Lo incluimos con el subtítulo de mortalidad en nuestra estrategia de búsqueda. Luego realizamos nuestra búsqueda en Padmed. Tenemos 69 resultados, de los cuales se van a filtrar los resultados para obtener solo revisiones sistemáticas debido a que estamos buscando el tratamiento con mayor efectividad. Obtenemos 6 resultados. Vamos a cambiar la configuración de pantalla para ver los abstracts de manera que sea más fácil la lectura de estos. Vamos a revisar los 6 artículos para evaluar la idoneidad de cada uno de ellos para responder la pregunta que se planteó al inicio. El primer artículo, si bien menciona la terapia trombolítica y la angioplastía percutánea, se enfoca mayoritariamente en qué es importante dar una atención temprana más que cuál es más efectivo. El artículo número 2 se enfoca directamente en la pregunta que se planteó inicialmente. Tiene como conclusión que la angioplastía percutánea es mejor que la trombolisis. El artículo número 3 se enfoca en la relación del efecto en función de la edad del paciente, por lo tanto no tiene una relación directa con lo que estamos preguntando. El artículo número 4 se enfoca mayoritariamente en el efecto del tiempo y en cuánto tiempo es el óptimo para recibir tratamiento, por lo tanto tampoco tiene una relación directa con la pregunta. El artículo número 5, si bien el título puede hacer entender de que no tiene relación con la pregunta, este artículo sí revisa y compara la efectividad de la trombolisis con la angioplastía percutánea. También llega a la conclusión que la angioplastía percutánea es mejor. El sexto artículo, si bien menciona la efectividad clínica, en función de lo que se lee en el abstract, su mayor foco es costo-efectividad de la angioplastía versus la terapia trombolítica. En función de estas seis revisiones sistemáticas, el artículo número 2 y el artículo número 5 serían los más indicados para responder nuestra pregunta. Vamos a repetir la búsqueda utilizando la herramienta Clinical Queries. Copiamos la misma estrategia de búsqueda. En la columna de revisiones sistemáticas podemos ver que obtuvimos los mismos resultados antes vistos. En el caso que quisiera seguir explorando sobre el tema, podría leer algunos de los resultados obtenidos en la columna de estudios clínicos. En función de los resultados, podemos concluir de que la angioplastía percutánea posee resultados superiores a la terapia trombolítica para disminuir la mortalidad en pacientes adultos que sufren infarto o hormigocardio. Gracias. 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 Gracias.